En la oscuridad de Ones en la noche En un bar de la calle 23 El hielo se alquimia con ginebra El humo un toque de burdel A mi pierda una linda señorita Que un tequila inhibe su placer El bartender me muestra una sonrisa Entescada en un corto de moneda En la noche trajo sorpresas Entra un viejo adornado en escena Se quita el saco, me invito a otra ginebra Candelo aclamaba la más bella doncella El lunes se torna impaciente Quiero la barra más alegría Que la barra más alegría Con mucho miedo yo y el cara de inocente Papá Candelo me toca la frente De hoy en la noche trajo sorpresas Entra un viejo adornado en escena Se quita el saco, me invito a otra ginebra Candelo aclamaba la más bella doncella La noche se torna impaciente La barra pasa de grisa soy naciente Se torna impaciente La barra pasa de grisa soy naciente Candelo, candelo aclamaba la más bella doncella El clima de grisa soy naciente Candelo, candelo aclamaba la más bella doncella La barra pasa de grisa, tendelo a la más bella doncella Que la barra pasa de grisa Andrida, la barra pasa de grisa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!